Dios les bendiga hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Estamos en otro videotutorial En esta ocasión quiero compartirles un tema de un ministerio de Ayatehuamachuco Este tema dice, Jesucristo volverá Bien hermanos, aquí Re menor, transportado en menos uno Voy a hacer una demostración y luego les voy a enseñar lo que es los acordes y las picadas Es bastante fácil este tema hermanos, así que vamos a aprender rápido A ver, empezamos Bien hermanos, es bastante fácil esta picada, solamente es una sola picada Bueno, lo vamos a dividir en dos partes esta picada Empezamos primeramente así Empezamos de aquí La primera parte de eso, otra vez Hasta ahí, los acordes serían Re menor Si bemol Y fa Re menor Si bemol Otra vez, ¿verdad? Si bemol Perdón Re Si bemol Si bemol Fa Hasta ahí Ahora la siguiente picada, seguimos de acá Ahí los acordes serían Si bemol Si bemol Si bemol Fa Si bemol Si bemol Do O O Y re Re Bien hermanos, ahora ya cuando empiece a cantar Sería Donde dice no Re Re Cristo Cristo Vuelve Ahí este Si bemol Si bemol A llevar a su iglesia Le Le Fa 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 Otra vez Fa Si bemol Si bemol Si bemol Viene 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 por segunda vez A llevar a su pueblo santo ¿Ves hermanos? Ahora sí voy a explicar Si bemol Fa Si bemol Si bemol Fa La que sigue Viene por su Fa Do Para terminar Re Esa parte es así Para que puedan entender Voy a cantarla Viene por segunda vez A llevar a su pueblo santo Viene por segunda vez A llevar a su pueblo santo En la primera Terminamos En Fa Pero ya en En la segunda Terminamos en Re No sé si me han entendido hermanos Pero esa es la secuencia De todo Hasta al terminar ¿No? Donde dice también Fa Fa Esa parte Fa Si bemol Fa Donde dice Con mi Señor Jesucristo Para siempre Nos gozaremos Con mi Señor Jesucristo Para siempre Nos gozaremos Es la misma En la secuencia Para todo Hasta el final De la canción Bien hermanos Espero Que sea De mucha bendición Si tienen Alguna duda En ese tema Hermanos Comenten Escriben Hermanos Y dale me gusta Al video Comparten hermanos Si les gusta Este video Y gracias Por también Suscribirse A este canal Dios les bendiga A todos Mis hermanos